Esto no para. Continuamos. El Palí es un encuentro social que el pueblo mapuche practica desde hace siglos para fortalecer las relaciones políticas, espirituales y culturales entre las comunidades. En él se comparten el juego, los alimentos y la conversación. Se presenta ante ustedes el pre-kinder B de la educadora Elizabeth Riveros y la tía Carla Rojas con el tema Palí, Palí. En este baile estoy preparado por el profesor Ramón Vidal. Lo recibimos con un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.